De nuevo al córner por la banda izquierda como el anterior y colocándola a Canario que levanta los dos brazos al aire. Pero va a ser colgada al área, balón para Gabriel que toca de cabeza y al larguero, al larguero Salinas el rechace, gol, 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 gol. ¡Y gol! Se estrena Salinas en partido oficial, ya marcó en Copa Cataluña y en el minuto 38, tras la salida del córner, el golpe de cabeza de Gabriel, Salinas que la tocó para impactar en el larguero y el rechace que le cayó de nuevo a los pies de Salinas, que fusila y coloca el balón prácticamente en la escuadra, haciendo inútil la estirada de Arturo y pone el primero en el marcador. Minuto 38 y medio, primera parte, marca Salinas, OSPI 1, Pobla de Mafumet 0.